El manifiesto lo va a leer Beatriz de Lera Rodríguez, de Ganaderas en Red, que sabéis que es un proyecto que nace para reivindicar el espacio de la mujer en el mundo rural, especialmente en el mundo ganadero. Durante el acto también visionaremos tres vídeos pequeñitos de menos de un minuto cada uno, con el título «Yo soy», donde mujeres leonesas de diferentes actividades se reivindican como mujeres. Estos vídeos han sido producidos por Sofcaple y por la Diputación de León. Y, por supuesto, el acto finalizará con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género. Sabéis, este año nueve víctimas y, por desgracia, una en nuestra provincia. Bueno, este manifiesto también se ha mandado, como se hace siempre, a todos los CEAS, para que esto lo distribuyan por los ayuntamientos y colaboran con ellos en los actos del Día Internacional de la Mujer en todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León. Gracias. 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 Gracias.